Frente a gimnasia de Mendoza A Busca, Coronel va tocando para Vidal Por adentro, ya se va perfilando Quiroga viene el centro para el flaco ¡Quiroga! ¡Gol! 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 ¡De la lepra! De Independiente Rivadavia Tempranito Llegando a los 6 minutos Centro desde la izquierda Y el goleador estaba donde tiene que estar Gana la lepra 1 a 0 Matías Quiroga Le puso el autógrafo Ahora, con cuanta libertad se movió para cabecear No estaban los centrales El que cubría retrasándose era Bochi No llevó Arias a incomodar Muy buen centro Aceleró, es rápido cuando tiene transición Para cruzar mitad de cancha La lepra Quiroga dijo, gana el mendocino Llega Corda para darle La jugó para Graciani Graciani sacó el centro Pasadito ¡Rodriguez! ¡Gol! 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 Ahora, ahora estamos 1 a 1 Santiago Rodríguez le puso el autógrafo Sobró gente o faltó en defensa Buen centro de Graciani Mejor volea del 10 No llevó con la pierna el arquero En el arranque habíamos dicho A espaldas de los medios Graciani y Rodríguez como para desnivelarse Juntaron los dos La gloria que no pesaba, que no llegaba Tiene empate ahora en Mendoza La visión de Finoquieto Pero tiene que haber distancia Le va a pegar Cucci Para mí está muy cerca la barrera La orden del árbitro va ¡Cucci! ¡Gol! 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 De Instituto De la gloria Fue Cucci nomás Casi 26 del segundo tiempo Instituto 2 Independiente 1 Patricio Cucci Palo arquero Y le puso el autógrafo Sí Rebota Y hay colaboración Obviamente en Finoquieto Porque si no la pelota no entraba Pero la pegada de Cucci Y el desahogo en el festejo Ratifica lo que dijo Leo Zárate Partido especial Para el goleador ahora Marcando la diferencia